Hola, hola a todos mis queridísimos los que soy Miros de Cisito y estamos aquí en Lady Games Esto es Red Dead Redemption 2 episodio, ya sabéis perfectamente la respuesta a eso Ya lo sabéis, me hace falta que lo repita siempre Vamos a continuar, si os soy sincero no me acuerdo ni donde lo dejamos ¿Y por qué hay tanta caballo aquí? ¿Dónde cojones estamos? Ah, vale, que estamos en el campamento Vale, ¿por qué hay tanta caballo? A ver A robar otra... ¿Es ir a robar otra casa? ¿Otra vez? Robar una hacienda, vale Yo no sé qué episodio es, dímelo Es siete Buen episodio Mentira, no, es mentira No es mentira, creo Se puede mirar perfectamente Voy a hacerlo No debería, pero como ha sido la primera persona en entrar al directo digo Voy a cuidarla, va Quiero que se quede ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? El episodio 11 Buen episodio Vamos a reventarlos No sé a quién vamos a reventar, por cierto Chávez me ha dicho Vamos a robar yo Vale A la una tengo que volver a clase Ahora tenía dos horas muertas porque un profesor no quería dar la clase online Porque no quería dar la clase online Porque sois unos alumnos de mierda los cuales pierde el tiempo con vosotros No sé, o sea, es simplemente curiosidad 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 No sé, o sea, ¿qué estabas haciendo riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take I got a long nose for these things Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so I ain't like some of them others back there Sitting around waiting to be told I go after it I see you sitting around 20 I mean, I don't need no cuddling like the rest Dutch knows my value to the cause As from the moment, then Porque en clase eran pocos y online muchos Entonces no quiere dar online Quiere que vayamos a clase Por tanto, repetirá lo mismo la semana seguida Es que después ya está Pero vamos a ver que, o sea, si Si Pero si dan la posibilidad de que los alumnos no vayan a clase ¿Qué sería lo conveniente para que las vayan online? ¿Qué más le da a él que vayan o no vayan? O sea, suerte Suerte ha tenido, ¿eh? De que hay más personas online que físicamente Porque significa que eso le interesa Esas personas le interesa Porque podría estar perfectamente en su puta casa Dogándose, rotarse el show ¿Eh? Rotándoselo bien y mira Y dice, no, me voy a levantar pronto Voy a entrar en la clase online y voy a atender Hoy voy Hasta luego, conejo Eso es un imbéciles No me gusta sentir No, ya, ya, ya Hay muchos profesores que, bueno Que seguro que luego Si vais todos a clase A lo mejor él dice Que hacéis todos a Distancia de seguridad, señores Tengo que... ¿Eso toca a esto? ¿Eso toca a esto? ¿Eso fue un buen show ahí, ¿no? ¿Eso fue derrotado? Ah, eso es lo que tú decías de recordar Nos hemos pagado, nos fuimos de ahí ¿Eso fue derrotado en Blackwater, ¿no? Ha, ha, eso fue caos ¿Eso fue derrotado con Mac? Lo malo de este tipo de juego Ya lo expliqué en un capítulo Es que... A ver, mi inglés es nefasto Ya os lo digo Tengo que estar leyendo muchas veces Yo personalmente prefiero los juegos en español O sea, me ayuda a... Es una inmersión para mí Me meto a esa historia Es más inmersivo para mí, vaya Ahí es lo que digo de ¿Por qué ves películas en español y no las ves en idioma original? Es porque me gusta, yo que sé Estar atento a la película No estar pensando Que sí, que si tengo muchas ganas de ver la película La voy a ver subtitulada Incluso la puedo ver dos veces por si acaso algo me han perdido Que hay gente que tiene familia de riesgo Si le dan la oportunidad online, pues no van También, ¿qué más le da a él? Si va a cobrar igual Pues eso digo yo O sea, yo si fuera profesor de universidad No me comería la cabeza Ha venido una persona Bien, yo voy a cobrar igual Yo voy a cobrar igual Y la materia la voy a dar por data Doy los apuntes por internet Y si me aprueban bien Y si no también O sea, a mí me da igual O sea, yo mis conocimientos los estoy dando Si se os queda Me alegro muchísimo Que veo a alguien que está interesado Le voy a ayudar Que veo a alguien que no está interesado Paso de él totalmente Ya son adultos O sea, no son críos A los que tengas que guiar Que tenéis todos pelos en el coño y los huevos Y exacto Es lo que te dice Lo de familia de riesgo O sea, si yo tengo mi familia de riesgo Y me da la opción de quedarse en mi casa Me quedo en casa Me voy a pillar Una escopedita Me voy a pillar Estoy por pillarme el... Tengo mierda Tengo los software Bueno Un segundo por acá Que tengo el chat muy grande Muy pequeño Y la pantalla muy... La pantalla del OBS muy grande Es para ver el chat ¿Y si cambio de revólver? Vaya Ponte aquí un poco más grande ¿Más grande a mí? Estás muy pequeño A ver, es que también el problema está Que estáis acostumbrados Al jo puta de Core Y que tiene una... Lo del croma y todo eso Y aparte también que tiene un cabezón De tres pares de cojones Como yo O más Pero vale, sí Si me hago más grande Me hago más grande Si, le he pegado un tiro Le he pegado un navajazo Estás muy pequeño No, a ella no No, a ella no Pero hijo de la gran puta Avisa Me han metido en una puta Emboscado ¿Qué hago con este? ¿Le pego un tiro? ¿No le pego un tiro? Le voy a saquear a todos El accidente te ha revelado El paradero de un alijo secreto A menudo verás Que la mejor opción No es matar Inmediatamente A todos los que se crucen En tu camino La con segundas Juego de mierda Que están insinuando Puto su normal Este no tiene cara Lo de bolsillo platino Bueno Oye Oye ¿Dónde está? ¿Que la han dejado sacar? O sea Que la han dejado pirarse De momento va bien el directo ¿Verdad? Decidme que sí Por favor O me corto las venas Uh Eso es un arma Eso no está mal visto Yo quiero ese No nos conviene tardar mucho Vamos que nada Nos conviene tardar mucho El arma Sí Sí A que va bien O sí A que Pasa cualquier otra cosa Que no me he enterado Uh ¿Esto qué es? Revolver de doble acción Está hecho La putísima Está en la putísima Mierda Vamos a limpiarla A que va bien Perfecto Me alegro un montón Va rápido Es bueno ¿Está aquí? Ah, tiene el único problema En la cara de mierda que tiene Es hijo puta Es mi hermano, eh Por si acaso no lo ¿Qué parte? Hay un tapamento Ojo puta Es por el mundo Para descubrir haciendas A menudo encontrarás En ellas oportunidades Lucrativas Pero el método Para conseguir La mayor cantidad De dinero No será siempre El mismo Haciendas O sea que tengo Ah, en cada casa Puede haber Puedo conseguir pasta Entonces Según están diciendo ¿No? El pe... Esto es Robux No tengo más misiones Mis putas misiones Son desgraciados Pues me voy a venir al Robux Al perista Baja con cuidado Que me cago Ay, que me cago Pero no te pares Ayudar a tu compañero No te pares No te pares Me cago en la hostia Sí, hombre Lo que me faltaba Venga ya, hombre ¿Quién quiere más? ¿Ya está? Ya no hay nadie ¿Qué haces tan huevo o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si no he hecho nada malo ¿Eso es una... ¿Eso es una cabaña? A lo mejor hay algo dentro Ve a cualquier armería Y compra una bandolera O una cartuchera Para aumentar la cantidad De munición que puedas llevar Podrás mejorar este equipo Si completas desafíos Gracias No me interesa Completar desafíos O sea, hay gente Que le gusta Completar los juegos Al cien por cien Y me es totalmente Indiferente O sea, yo con acabar La historia Digo ¡Hala! Pa' casa Pa' casa Eso es nuevo Tengo que ir a por un revolver de esto Está bastante... Está bastante bien Seguimos estado ¿Qué es esto? Esta misión No la he hecho nunca ¿Qué te pego un tiro aquí Ahora mismo Pedazo de... Es un normal de los cojones No, no lo voy a ir ¿Qué? No, no lo voy a ir ¿Qué? No. No lo voy a ir Es un desastre ¿Vale a ver una mujer Ranglea los animales Que no tiene Los animales animales Ven a América Dice Ven a la landa De oportunidades Dice Sord Tú, Daddy Dice Voy a América El viejo cabrón se va a realizar la lista Ah, ella es la mujer No quiere ver una mujer llenando nada ¿Puedo borrar tu arma? Quiero disparar a mí Ves, me voy a llenar ¿Qué? Mis animales, ellos se escapen, y ahora me voy a llenar ¿Qué ha se escapen? Un tigre priceless de Ranjaniki de las aguas de las hembilas de las Indúas Un zébrea fantástico, elusivo de los plains de Ongobongo de los shores de Limpopo y un lino magnífico de las tierra de Tanganyiki Sí, veo tu problema, ellos son muy difícil de venir aquí. Oye, amigo, te ayudas a un amigo, ¿no? Yo estoy muy desesperado. Si ves uno de ellos, ¿le traigo aquí? Si ves un tigre o un lion o un zébre que está volviendo. Exactamente. Si... Bueno, yo creo que el zébre está ahí en Lonard's Sod, que es un creature más importante, yo lo haré un tiempo. All right. Como, como, como... It's Bloody Margaret, no Madam. ¿Cómo mierda le traigo yo...? ¿Cómo mierda le traigo yo a este...? ¡Un puto león! Tanto antes, mejor, dice. Ojo, puta. Bueno. A ver. Está porque está más cerca. Bueno, a ver, más cerca. Sí. Más cerca ya está. Punto. Se va a caer la cebra ya y digo, coño, no me joda. La cebra supongo que la podré coger como... Pensaba que no me arrancó. La cebra supongo que la podré coger como si fuera un caballo. Intuyo. Intuyo. Partajo, puta. Partajo, puta. Partajo, coño. Ah, dale, que es un cuervo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha puesto de por medio. ¡Uy! Espérate, espérate, espérate. Que me va a salir mal honor. Sí, 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 sí. Ya está. Segundo. Que me sale mal honor. Venga, hasta luego, ¿eh? Mi intención era dejarla paralítica. Mi intención era apartarla. Como no tengo claxon, tengo un caballo que arrolla. ¿Se le pegó un tiro a la cebra? ¿La cebra desaparece? Mira el amante de los animales. ¿Qué pasa? ¿Eso es una cebra? ¿Eso es un ciervo? Esto es muy grande, ¿eh? ¿Qué pasa? Está la puta cebra. Está la puta cebra. Mira el amante de los animales. Menos mal que no hay canciones en el Red Dead. ¿Qué pasa? Joder, macho Aquí todo el mundo me... Tomás por culo Yo que sabía que tenías tu puta casa Y ya te pisaba el tejado Eso es una cebra Es un caballo Easy Eso no es una cebra, ¿verdad? Hay que yo sepa Las putas cebras son blancas Y con rayas negras O son negras con rayas blancas Ya Tío, que estoy buscando una puta cebra En el puto Red Dead Redemption No me jodas En el oeste americano Buscamos una cebra Espérate tú que lo cuente yo Hola, buenas tardes ¿Has visto una cebra? ¿Cómo? Hostia, que esto es una cebra ¡Ey, la maja, eh! Pero que... ¿Qué está? Aquí, coño ¿Esto es un caballo? ¿Esto es de mierda, es? ¡Ven aquí! ¿Qué es una... ¿Qué es una... ¿Qué es una burra? ¿Qué es una burra? ¿Esto es una cebra para el hijoputa ese? Es que mato a la cebra Joder, cómo corre la burra, ¿no? Ay, mi burrito sabanero Camino de Belén Si me ves Si me ves Hola, ¿qué tal? Pensi Buenas tardes Bueno, buenas tardes Buen mediodía Acabado de pillar una burra que la estaban vendiendo como si fuera una cebra ¿Tú qué tal? Bien, ¿no? Espera, 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 espera Le ha dado un infarto a la burra Es una burra pintada, sí Bate una zanahoria, guapa Vale Tírali Le voy a echar hasta las papas A la primera papilla Mira, cómo correría hija de puto ¿Qué pasa? Espero que... Espero que el león y los otros sea también coña Ojo bueno Sí, exacto Sí, exacto Sí, exacto Sí, exacto Sí, exacto Bueno Sí, exacto Sí, exacto Sí, exacto Que pedazo de huevos tiene la cebra Yo hago también Steam de Red Un PS4 Se acaba de atufar la puta cebra Pero bueno, por favor, pégale un tiro al animal Está muriendo por dentro Yo, pero de online o O de modo historia Hago online desafíos y después hago historia Yo de online no lo he probado nunca Pero bueno, ¿qué te pasa? Que te vas caballo En online no lo he probado nunca Pero lo quería probar Esta navidad quería mirar a ver Cómo era Margaret Margaret ha ido Ha dicho que ha enviado a su vidante a esta dirección Para buscar al tigre ¡Ah, que Margaret es el tío ese! Ah, coño, perdón, la tía Perdón, perdón Bueno, aunque no sé si es un espectáculo Simplemente se ve identificado Aunque parezca que no Yo qué sé Puede ser inclusivo el juego de alguna manera Margaret es el drag queen Puede ser Bueno, sí, es un drag queen Está haciendo un espectáculo Entonces, sí, es un drag queen Fíjate Se va a caer un tío en mitad del agua Y un plan de que hace Vamos a ver el otro animal Yo escucho un grito por aquí, ¿no? No sé Quizás me esté volviendo loco Es que hay tantas veces que vas por el render O sea, vas por el mundo de... Por este mundo Y de repente es en plan Escuchas algo y dices tú Coño Aquí está el ayudante Buenas tardes A nuestro mejor líder en su busca Es un perro disfrazado, ¿verdad? Es un perro disfrazado, ¿verdad? Ahí Usa el 3 para activar el... ¿Y qué tengo? Carpas Eso lo ha hecho un perro Qué mal herido Esto es pintura Qué hijos de puta Pero bueno Pero bueno, pobrecito Rayitas ¿Tiene un puto a Puma? Sí, señor Ella es nuestra atracción Bueno Esperamos que quiere la otra mitad De su cena Le voy a dar el... Le voy a dar al perro Para comer al Puma Pero bueno Arturo, compañero Y lo arrepienta contra los barrotes ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De España O te refieres a comunidad Si le tengo que pegar un tiro al Puma Se lo pego O sea ¿Cómo cierro esto? Para ya ¿Y el candado? ¿No hay candado? Yo también Yo de Barcelona Yo de Valencia Pero bueno ¿Por qué tengo que conducir yo? Con un perro culazos Desgraciados Bueno, vamos a volver a Mr. Margaret Ella todavía está comiendo Yo pensaba Desde que ellos estaban cerca De todo Bueno, los espacios Seguimos a los demás Seguimos a un minuto A la siguiente Esto se hace fácil Quiero decir, debería saber Yo he jugado con algunos de ellos ¿De acuerdo? No, no realmente Ya vas a decir tu nombre de verdad Bueno, nos vemos Ha sido un placer Te dejo el follow Muchas gracias Airpensi O Airpen Airpen Te puedo llamar Airpensi Airpensi es una bastante Que más complicado Aunque Airpen Suena a Airpes No sé qué es peor Por favor Abre el culo Si me sigues algún día Coincidimos Claro Es un muerto Es un muerto ¿Te hace un muerto ahí? Ah, que esto me lo he cargado yo antes Nada, nada Perdona señora Que me he confundido No sé lo que has dicho Pero calla Los caballos Están mejor en una mierda Que yo he lo he Que se me ha olvidado Llamar a mi caballo Tenemos algunos La cebra Que no cebra Y el tigre Que no es tigre Pero asusta Igualmente Madre mía Escúchame ¿Va a quedar algo del perro? Del perro No va a quedar nada No No va a quedar nada No va a quedar nada Están más cuidadosos Están más cuidadosos Están más cuidadosos No, señor I saw her do it No, siempre Pensaba que se nos gustó Oh, ella le gustó Just fine Ella le gustó Y 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 le gustó Sí, sí Sí, sí Tengo una palabra En el león La mierda Es la palabra Aló Aló Macha Misión completada No, me queda una, ¿no? Busca al león El león Que va a ser Otro puma, ¿no? Un tuyo Algún animal Disfrazado También Buenas tardes Paso, paso, paso Pero bueno Que es ajillo Es puto enorme No me jodas Es un buitre ¿Es un buitre? ¿Es un halcón? ¿Halcón? Uh Qué bicho más guapo, ¿no? Soltar Cocinar Pues Me voy a cocinar Me voy a zamparar Alcor Me falta mi Se me ha olvidado No creo que se diferencie Mucho del pollo Ah Que ya no hay más Halcón ferru... Halcón ferrugino ¿Tú le pasas? A lo mejor es un Un dogo de estos argentinos No de estos grandes Oye, me voy en nada Otra vez a clase Quería decírtelo ¿Hoy tienes clase? Ah, coño Sí, ¿verdad? Vale Me estáis dando miedo A ver, hijo de puta A ver, hijo de puta A la buena incidigo ¡Va acá, coño! Que no puedo moverme más Puto caballo de mierda Es que ¡Vente, comío! ¡Vente! A ver si te acercas más aquí Vale, ya está Ya eres mío, puta Yo qué sé Si te has asustado De estar Fusil de Springfield Sí, un fusil ¿No? Yo qué sé No hay ese que me ataca O cualquier cosa Eso de qué es Esto no es un perro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cojo con la puta Me cojo con la puta Espera un momento Espantar Vete Coño Cargo Que no vayas a que se agarre El puto caballo Ay, la puta madre Que sí que es un Me voy luego Te quiero Te quiero, cariño Pero hijo de puta Que no me ha dado tiempo Cargar punto de control Cargar, coño Lo voy a Vamos Le voy a Le voy a hacer un colador Si es que no me raja El cuello antes Ya está Mi pistola sería a mí Coger el trofeo Hombre, no Me voy a llevar yo La puta Desplúmalo No puedo hacer nada más Con el león Y tanto El caballo El caballo estoy Lo he puesto Pudinando Vamos Vamos, carajo Alta, caballo ¿Dónde está? Vamos a hablar con el dueño Hablar con el dueño Y vamos a explicárselo bien Ahí, mira lo que ha pasado Hijo de puta Hijo de puta Estoy por saque No, hombre Es un granjero No creo que tenga nada Tío, que un león suelto O sea En esta época No podría haber La podría haber liado muchísimo ¿No? Bueno, a ver En cualquier época Perdonad Aquí en Valencia Sé que pasó una vez Eso no O sea Recuerdo yo de pequeño Ver en las noticias En plan de que De un circo Se había escapado Eso Pues un león Estaba Estaba por el No, o sea Por el centro de Valencia No Estaba por un barrio Lo pillaron enseguida O sea Vamos a partirle la cara O sea Muerto ¿Me la va a engañar verdad? De las minas de El Dorado, así verde como la ropa, así claro como el Amazonas, y así adorado como todo el oro en los Andes. El trabajo de un hombre es solo un trifo comparado con la verdad de este juicio. Espera. No debería. ¿Qué diría el padre? Tu padre no está aquí, y nosotros tuvimos un acuerdo. Sí, claro. Una promesa es una promesa. ¿Qué? ¡Halo, amiga! Menos normal el capullo este. Yo le he pegado a cuatro dinos. Bueno, a ver. O le decía, mira, os acordáis. Buen evening. Buen evening, que buenos días, ¿no? En tuyo. No, eso es buenas tardes. No me he acordado. Podríamos hacer esta misión. Aunque deberíamos ir también a comprar. Aquí ya hemos estado. Uy, se arrasa. Uy, se arrasa. Yo solo no he entendido plaga y digo, ya está. Aquí pasa lo mismo, ¿no? En tuyo. Enfermos, sí, sí. Enfermos. O Sinner ha pegado. ¿Sinner no era pecador? No, será enfermo. No sé. Podríamos... ¡Jabato! ¡No nos vendría mal! ¡Ey, ey! ¡Joder, macho! Putos amargaos. ¡Jabato! ¡Jabato! ¡Joder, te caí en algo con gorillos! ¡Vamos por el caminito! ¡Pérate! Que a esta mujer lo mismo no la tenemos que agarrar también. ¡Jabato! ¡Jabato! ¡Que se pira ahí! ¿Visto aquí? ¡Hijos de puta! ¡Ya está, no! ¡Ya está, no! Ahora tengo que acampar. ¡Ah, vale! Que se me lo carga yo, sí. ¡Eje! Campamento. Vamos a guardar un poco. Que si no, no puedo hacer la misión de la Black Bell. Black Bell es lo de la serpiente, ¿no? Mañana, mediodía, tarde. ¿La mañana? ¿Ocho horitas? ¿Torricas? Pero por el amor de Dios, compañeros. No sé todo. ¿Torricas? No sé correspondiente. Unระ social. Gracias, compartir. ¿Vamos a guardar. No sé, bebé. ¡Totricas! No sé, no sé. Espérate, el otro hace más daño Voy a probarlo Ya está Pero bueno Muérete ya, ¿no? Me había salido un signo de interrogación aquí Qué asco de gente Es que no me dejáis vivir Pero este se ha muerto ya, ¿o no? Uy, ¿dónde está? Ah, que se ha movido La escopeta Vamos a ver Oye ¿No? ¿Eres un guionista de guionista? No ahora mismo no ¿No? ¿Eres Black Bell? Me gustaría hablar con ti sobre tus días de lunes No me importa mucho por reminiscion ¿Has algún amigo como guionistas de guionistas? Nada de que se aceran a mi Bueno, entonces tú te llevaste a esos chicos aquí y tú no es más más Ah, esos bautistas. Sabía que mi suerte se saldría más rápido. ¡Vámonos a dentro, les diré que te vas. Oh, no, no. No estoy escondiendo de esos bautistas. No estoy escondiendo de ellos. ¿Están luchando? Si era solo yo contra ellos, sería un desastre de tiempo y nitroglycerin. Bueno, déjame saber lo que puedo hacer. ¿Quieres esa historia de Wild West, no? Sí, lo haré. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. The whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on! Here goes your contract! We're right here too. We're all the chunks! Voy a tener que cambiar de arma, eh. Ah, que nos vienen más por ahí. A ver. Me what?! I can't see you much in need. I can't see you much in need of the help. You see that, sweet? You're lucky I'm all married, aren't you? They're coming back down the front. Oh, my God. No, they're coming back down the front. Now, she finished the bad one. What? See there? I got it! ¡Pero bueno! ¡Pero púbrete! ¿Eso es mi animal? ¿Eso es mi caballo? ¡Pero bueno, compañero! ¡Pero bueno, compañero! ¡Pero bueno, compañero! ¡Ale, ya está! No podemos llevar a Sagalín Pero, ah, no se trata de lo que es famoso confundido con lo que es verdad Nosotros que vivimos esa vida, nos estaban demasiado ocupados de miedo de hablar con los escuelos de revistas o de los libros de los libros Oh, ¿qué es lo que ellos eran? Los días, todos los hablamos Lo mismo como ahora, creo, solo hace más tiempo Sí, ya tomas por culo Sí que puedo cambiar las poses, pero para qué Espera un momento Vamos, coño, caballo Me podría haber pegado un tiro Se ha metido por aquí Es que, a ver, tiene un arma El arma de Black Bell, ¿no? Un tuyo No sé, probablemente la haya matado yo Yo también Joder, si esto está lleno de puto juego de grilos, compañero A ver Para pescar, no quiero pescar No me interesa nada Molly, o sea Podría venirme aquí Y podría atravesar esto No podría atravesar nada No pude atravesar nada Que le pego Que le pego unas cofes a un puto cocodrilo Miradlo Que sigue, sigue, sigue Ya sé que estás cagado, yo también ¿Para que se llega antes? No sé Si, se llega bien Espera la puerta, Doris No, no, no No, no, no Ah, que me apetecía empujar a alguien al agua No he hecho nada malo Simplemente le he gastado una pequeña broma Joder Creo que también está cerrado Uh, un barco ¿Puedo entrar de alguna? No puedo entrar de alguna Espérate ¿Este era donde estaba el misterio ese? Aquí era donde estaba la... Puede que no sea aquí Puede que sea en otro lado Que de hecho yo esta casa no la he visto Y esto es un puerto parece ¿Esto? ¡Oye! ¡Let's go, boy! ¡Let's go, boy! ¡Boor! ¡No, que llaman! ¡Ah! ¡No! 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 vamos a entrar no hay nada de interés aquí, ¿no? solo que está lleno de moscas todo este puto en lugar de mierda tío, no me quiero coger ese folleto, hombre en el caso de la bruja de la... ¿qué? en el caso de la bruja de la niebla me la voy a guardar quizás sea para... para Jack ¡no! que me he equivocado me voy no lo voy a matar porque no quiero perder el honor ¿eso qué es? yo que soy que quiero la putúa ¡ay! bueno, a ver, espérate un momento solo es uno, ¿no? sí, uno uno sé que no quería matarlo pero bueno ¿cómo se cocina esto? qué pedazo mostrúdonte no me jodas mapa tú estás lleno de cacodrillos por todos lados o sea, no se os ha ocurrido yo que sé intentar hacer un poco de limpieza pero aquí no es soy su normal llevamos una hora de grabación no está nada mal la verdad y sin cortes que eso es lo que me gusta coincida ¿qué es? ¡ah, sí! ya no hay nada con ese angost town sé cómo otter una ancha ¿se te si no son ¿que Sí, algún día antes de que me volviera a pasar, sería bueno. No veo que tú haciendo nada, excepto hablar de una manera de crap. Sí, tengo el piso. Y yo le fui a la sheriff en el agón. Estoy muy cansado de ti, ¿verdad? Lo mismo conmigo, dos veces. Oh, sí, mira eso. ¿Vale? Me dijo. Bueno, lo llevamos mucho. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tenemos aquí? Sí, señor. Saquear ¿Qué tenía la gaja? ¡25 pavos! ¿Dónde está el otro? Y como son ladrones No me afecta el honor 25,75 Este se ha llevado más parte Este era el listo ¿Tenía algo esto? Estoy por dejar Tío, voy a dejar a Tortuga ¡Lo siento! Espero Que sirvas de alimento a alguien Le mata porque quería venderla Pero no voy a venderla ahora Así que se me va a poner mala ¿Qué la ha visto? ¿Qué es esto? Cero fotogramas perdidos Así me gusta Pero por el amor de Dios Que encima vienen los polis A ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Tiene que quedar uno ¿Dónde estás? Ahí está Dale, con Dios Es que se nos hace trabajo, creo, ¿no? ¿Dónde está este hombre? Que tengo que entrar Ay, que no puedo correr Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¡Agua! A ver Oh, mi Dios Qué mujer Ella es... Esto va a ser matado, por supuesto ¿Qué? La defensa de las mujeres En aquí, no quieren que los hombres voten Ellos traen la monarquía, dada la mitad de la oportunidad Progresión es una palabra maldita en estas partes Como incest Entraje, ¿me? No quiero casar mi esposa Matilda Quiero casar Penelope Pero ellos van a... A ver No me interesaré la carta de Penelope Me interesa seguir a este hombre Y ya está A seguir a deprisa Venga La 1 y cuarto La 2 y cuarto en Canarias, ¿eh? O sea... Ahora un ratito Lo dejaremos Vale, a tope Podría mirar un caballo nuevo Ahí los matorrales Ahí los matorrales 救en ¿Vale? ¿Vale? No puedo dejar que pasárguer esto Si te muriera Te vas a matar Estoy preparada por la causa ¿Vale? Sabes eso Haz algo, por favor ¿Para qué? Llevar a este hombre Les måsco Descrito Deberíamos a la vida ¿Vale? Esto no es lo que pasa, señor. Ellos necesitan protegerse de ciertos elementos. Más allá de mi familia. Penelope, te pregunto. Te diré, tu amigo aquí puede conducir el coche para nosotros. Nos permitirá que nos llamen más громa. ¡Horra! ¡Horra! ¡Mis Calhoun! ¡Mis Calhoun! Mi amigo aquí dice que puede conducir el coche. ¡Oh, Olive Calhoun! Normalmente, me gusta conducir a mí mismo. Pero hoy, me siento como un hombre que nos acompañe nos envía el mensaje correcto. Bueno, yo nunca he estado en una marcha de protesto antes, señora. Bueno, nos trató como los huesos y los que atacan a nosotros como los huesos. Y estoy seguro que te sientes bien en casa. ¿Vamos? ¡Buenos, señoras! Nos sabemos que la canción es una buena. Y nos sabemos que nuestra causa es una pura. ¡Sí, señora! Nos van a pegar cuatro tiros, ¿eh? O sea que, a ver... Que pueden... No me malinterpreteis, por favor. Pero nos van a pegar cuatro tiros, o sea, en la época esta... Me tiembla al ojo. Tengo sueño. Pues estrés, por tu saber. ¡No, qué bien! ¿A cuánto voy a tener que matar? De momento parece que no pasa nada, ¿no? No van a atacar. No van a atacar. No van a atacar. No van a atacar. La carota. No van a atacar. O sea... No van a atacar. ¡Fair y igual! ¡Esto es inatural! ¡Esto es nonsensio! ¡Fair, igual y libre! ¡Justo como los padres de los fundadores intentaron! Los padres de los fundadores, no las mujeres de los fundadores, ¡Esto es lo menos que voy a tener cargado! ¡Esto es lo menos que voy a tener cargado! ¡Shh! ¿Qué estás haciendo aquí, chico? ¡Puede tu voz, estoy intentando escuchar la conversación! ¡Shh! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy escuchando! ¡Puede! ¡Va a ayudarte, Bo! ¡Su abuela es una mierda! ¡Puede de los arruinar la conversación! ¡Shh! 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 ¡Si me aparezca las voy a pegar! ¡Vale, Bo! ¡Vale! ¡Brigo! ¡Sus! ¡Nos somos todos americanos! ¡T pastas todas personas! ¡No se los que le peguen a una paliza! ¡Me cago con la hostia! ¡Me ven aquí, hijo de puta! Se cancela la misión, ¿no? Pero al menos me llevo el gustazo No puedo No puedo matarlo ¡Qué asco! No sé si a ti seriamente, señor Morgan Mis cousins son mi principal preocupación ahora mismo Si todo el mundo sabe de Penelope y a mí ¿Todo el mundo sabe de Penelope y a ti? Yo sé de Penelope y a ti y he estado aquí todos los 10 minutos El más rápido que se salió, el más rápido que se resolvió El más rápido que se trató, ¿me dices? Nosotros tratamos Nuestras familias, los Greys y los Braithwaite Nos guardamos nuestros secretos Nos matan a todos, ¿no? ¿Dónde vas? Es una hermana de mierda Esto es malo No hay nadie murió, no es tan malo Mis cousins son verdaderos Mis hermanos son verdaderos Mis cousins son peor Ellos comenzaron Yo sé, pero... Pero... Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Cuánto me va a pagar? Creo que bastante ¿30 pa' veces? ¿No está nada mal? A ver... A ver... ¿Dónde tengo que ir? El otro día estaba pensando en comprarme el Kakarot El Dragon Ball Kakarot Ya sabéis cuál es Y si no sabéis cuál es, lo buscáis Pero luego me acordé que no tenía ni puta... No tenía puto dinero Ajá ¿Molly o sea? ¿Molly o sea? ¿Molly o sea? Pero este no estaba muerto ¿Este no estaba muerto? O sea, no se lo... Ah, vale Nada Me he hecho la pincha un lío Pues eso, o sea, tengo que pasarme Eh... La saga Red Dead La saga Woodward Y algunos... Y algunos juegos sueltos Y aparte luego ya... O sea... Principalmente ahora mismo lo que quiero es acabar con Todas las sagas que tengo yo pendientes Y cuando acabe las sagas que tengo pendientes Ya... Empezaré pues eso... A comprarme juegos... No sé si de salida o qué No creo que de salida No tengo tanto dinero para eso A lo sé en el punto de trabajo ¿Qué te pasa? Mentira, que no te toca piscinero ¿Esta pasa? No sé si de salida Me los voy a cargar a todos A todos los voy a cargar Ahora viene repetición, repetición Voy a pillarme una escopeta por aquí Esta está mejor Eh... Debería limpiarla Ya lo sé, algo mejorará ¿No? ¿Crees que ser un hombre que viviera la verdad y un millón que viviera la mentira? Yo estoy vivo. que lo santo. ya está. ha sido fácil. eh, un arma. este ya lo tengo. el de doble acción es el que... parece que me está gustando más. ya está. pensaba que no iba a venir más gente. me equivocaba. al menos ha sido rápido para todos. o sea, ellos han muerto rápido, yo estoy contento. hola, buenas tardes. son los malos. no ocurre nada. aquí no hay ninguna caja de suministro ni nada. no, 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 el saquedor no. reanimador para caballo. vale, estoy completo. eso es bueno. verdura en lata. no, no. mira si te estás yendo a tomar por... yo pensaba que se podría cogerlo. ¿Pero bueno? vamos a ver que hay en esa casa de ahí uy, aquí hay dos hitas carnata salmón en lata eso de ahí lo quiero coger porque no puedo un momento no puedo coger eso de ahí ah, que hay otro cojón me duele la vista aceite patente para armas o patente de serpiente aquí técnico para el pelo monedero para mí uh, basta no hay nada más brinco milagroso nada me suena un montón esta casa y creo que es de alguna misión así que no pasa nada y creo que está el fuego encendido si no hay nadie pero bueno por el amor de dios siempre me están persiguiendo no sé si pagar la deuda de una puta vez lo peor es que no sé dónde paran ya os veo hijos de puta viene uno por el árbol le pegan todas las tripas no puede estar muerto aún o lo mismo se han matado de la caída vale me sirve me ha tirado muerto un poco abono para mi huerto ahí de repente mierda ala a rodearte el bosque donde estarás allí está la misión bueno aquí también hay otra me ha llamado estás aquí perdón ¿dónde estás puta? ¿qué pasó? loyalties 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 es loyalties 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 le voy a dar con el chico hombre la los 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 ´ los Hijo de puta No, 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 no Ya estoy, nada que la gente no sabe llamar a la puerta, nada más Eh, no, así no era, un segundo, eh Me cago en Cristo Ah, Isina, che, Isina Sí, pero ahora lo he visto, no mal Es que lo estaba yo pensando, digo yo Gemma me estaba diciendo que no se me veía muy pequeño Pero es que lo mismo, es que la imagen la tengo en la cuadra Vale, ya está Así a lo mejor, así sí que me veis más grande ahora A mí, que es lo importante Podría haber Uy, no puedo cinemática Ah, sí, no puedo No sé si hace falta que pulse El botón No, con el caballo no hace falta Sí que hace falta Joder, macho Hay una teoría que de ellos no hace mucho Que era en plan de que decía que Ángel era el que salía en... ¿Dónde está el pañuelo? Que Ángel era el de... Ya lo diré Ya lo diré Estoy pensando, eh Es que no me acuerdo cómo se llama el juego El de Red Dead Red Volver Lo mismo no hace falta ni matarlos Bueno... Bueno... Oh, great So, you know Sin matar a nadie Sin matar a nadie No es necesario matar a nadie Uy, eso es bueno, eh Vamos, coño Pero no está diciendo el puto Aunque el que era seguro Arnoman Sí, pero él no... Él que no haga nada Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que te veo No quería matar a nadie Uy, ¿por qué? Get off the trail Into the woods Let's shake him and get back to camp No, we need to find a place till I know We can't risk leading Cornwall's man at camp All right Faster Whoa Let's hide in here Quick Hey, hey Get out of here Get out of here, go on I'll see you later puto angela que nos va a liar hijo de puta y Pero bueno Un usurpador de Lemoyne, ¿no? El usurpador es los de Lemoyne, ¿no? Tengo que mantenerlo pulsado para verlo. Rogen no haya visto el puto ojo a través de la arquilla. Pero bueno, que tengo otro aquí, que no sé, ya que tenía dos revolveres. Llega ya lo que nos faltaba. Es que no me veo una mierda. Voy a lanzar un golpe en moloto. Es que no me veo una mierda. Está el otro. Me van a... Me van a vestir torero. Me van a vestir torero. ¿Llega ya la gente hace en la armada también? Si tu mantienes tu trabajo en solo en 10 durante 10 segundos, tu nos estábamos a hacer esto. ¡Era un golpe en el direto en el lado izquierdo! ¡Era un golpe en el destino! ¡Nelegan un golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que nos van a prender fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no se están recupando, se están recupando, vamos a correr. talón, que déjame por culo hostia, lo he dejado más pegado si, hombre le ha liado el puto Will se vuelve a ir el directo pero es muy poquito ahora no sé por qué no, no, no no, no si, me está hecho mierda el lunker, ¿ves? ahora va bien, se ha ido por un momento pero ha vuelto no, 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 no no, 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 no Por aquí soy desgraciado Ya está Amarcado Total 900 pavos Parte de la banda Bueno Parte de la banda Dejémoslo ahí Debería vender Debería acercarme un perista Vamos a dejarlo en el perista ¿Estigo investigando? Vamos No me voy a quedar aquí Mis sombreros, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, espérate El perista Que yo lo encuentre Aquí hay un perista El perista creo que está abierto siempre Creo La verdad es que Mielor Es una putísima mierda Tengo que tener más cuidado A la hora de ver los animales Porque siempre me estoy reventando Con la goz ¿Dónde está el perista? Aquí está el perista Que es muy tarde para ti Eso desgraciado Voy a esperar hasta mañana Vale, perfecto Voy a esperar ahí en la puertecita Hasta mañana Tío, estás ahí en plan Mira, mira el chico Que he llegado tarde Que he llegado tarde Que no he podido No sé qué, no sé cuánto Que mira todo lo que te voy a vender Bueno, seas tonto Cógamelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vosotros? Pues morning, sí Y tanto como morning Me cago a la puta ¿Coger el qué? ¿Tabaco? No, ya tengo Tabaco de máscara Y no lo uso para nada Eh, ¿puedo comprarte algo? Un revolver de doble acción Adornado por motivos De juego de azar No me interesa Cuchigo arrojadizo Macheta Una macheta que puede cortar Carne fácilmente Tan solo de costumbre Capucha de verdugo He comprado Una capucha de verdugo Bueno, puedo probarlas Comida para caballo Uh, eso me interesa Medicina especial para caballo También, también Muy bien Eh, vender Podría atracarle Literalmente podría atracarle Eh, vender todo Tengo unos 399 Eh 25 pavos Hostia 50 pavos No es moco de pavo, eh 40 pavos con esto 25 con esto 10 pavos con las anillas Bolsa de esto Las anillas también Más anillas Plante de plata Salmón en lata No me interesa Salmón en lata Me la puedo comer 50 pavos Pa' ti Y esto 300 Barra de oro Ni tan mal Compañero Como puedo entrar Y ahora A robarte Todo lo que tienes Ay, que no puedo atracar Este hombre Es verdad Uy Pues voy a dormir aquí En mitad de Un puto polado Ah, bueno Después de una máscara Eh, dormir Mediodía Tarde Hasta mediodía Venga, va Bueno pues Llevamos Casi dos horitas Ha sido un episodio Bastante larguete Es el episodio Número 11 Si mal no recuerdo Así que Vamos a dejarlo por aquí Ya continuaremos El directo ha ido bastante bien No ha habido cortes Bueno, ha habido un mini corte Pero supongo habrá sido una bajada Y ya está No algo serio Como lo que me estaba pasando antes Así que Vamos a dejarlo por aquí Conmigo siempre Chao Soy imbécil Creo que no puedo Creo Sí, ¿verdad? A ver un momento Literalmente No he puesto Pues Me perdonáis Pero no he puesto El El Tengo que estar más atento Tengo que O sea Se me ha ido la cabeza Estaba tan atento A lo de internet Que se me ha ido Completamente Poneros los filtros Porque tengo Sabéis que cuando juego A Lo raro es que No me hayan dicho nada No sé por qué No me hayan dicho nada Nada Ahora deberíais escucharme Muchísimo mejor En plan de Que ahora sí que está todo Bien cronometrado En plan de Mira Disparo 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 ¿Veis? O A punto arriba A punto arriba Pero bueno En fin Vamos a dejarlo por aquí Lo siento No me he dado cuenta Como digo siempre Chao No me he dado cuenta